Diez días después de subir al cielo, Jesús sirvió a los apóstoles el regalo del Espíritu Santo, que transformó toda su vida. Por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para vivirlo y anunciarlo con valentía. También nosotros, si queremos ser cristianos de veras, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros y nos consiga este gran regalo. Señor Jesús, agradeciéndote el envío del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles, reunidos en el cenáculo el día de Pentecostés, te pido que por la intercesión de tu Madre Santísima me concedas la gracia de poder vivir lleno del Espíritu Santo. Seguimos avanzando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.